¿Te crees muy astuto o qué? No, ¿por qué? Ay, no te hagas. ¿Sí o no tienes un acordeón? Eso no. ¿Cómo no? Bueno, sí, pero ya no lo voy a hacer. Mira, con esa habilidad podrías ser espía. Imagina, el FBI sería su héroe. ¡Premios! Lleva tu talento más allá. Cierra el círculo. Donas Bimbo.